Esta ocasión les traigo información muy interesante así que por favor presten atención, a lo mejor muchos ya lo sabían pero el día de ayer lanzaron un pequeño parche, la Triple Take ha recibido un pequeño nerfeo ya que ahora el multiplicador de daño a la cabeza ha sido reducido a 1.75, otra arma nerfeada con este parche fue la Eva 8 ya que ahora por perdigón hace 6 de daño, por otro lado la G7 Scout ha sido bufeada, el multiplicador de daños a la cabeza ha aumentado a 2 Y la munición de reserva para la G7 Scout ahora que es arma de paquete ha aumentado a 140 balas Con este parche también removieron el Hop-Up de Double Tap, no sé si lo notaron pero estaba apareciendo también en el botín común y esto es bastante curioso ya que a ningún arma se le podía poner, este Hop-Up es para la G7 Scout y para la Eva 8 sin embargo pues actualmente no se le podía poner, simplemente estaba inútil ahí Corrigieron algunos errores del mapa donde técnicamente te caías de él y te morías instantáneamente Y por último el easter egg en tercera persona del campo de tiro ha sido reactivado, por si no lo habían notado este easter egg no se podía hacer pero bueno ahorita ya quedó solucionado y ya se puede volver a hacer Últimamente también se habla sobre un posible nerf a Ash, sin embargo al parecer esta es una leyenda bastante equilibrada, es decir no está tan rota como por ejemplo lo estuvo Sir en su momento Lo que la gente alega sobre Ash tiene que ver con su pasiva, no importa en que punto del mapa te encuentres, si abres el minimapa te aparecen todas las cajas de enemigos caídos junto con un temporizador que te dice hace cuanto fue asesinado ese enemigo Esto abre muchas posibilidades a tier parties, etc, etc De momento es lo que la gente anda diciendo que realmente esto es lo único roto que tiene Ash, no tiene nada que ver con su ultimate ni con su táctica Si ustedes me lo preguntan a mi últimamente he estado jugando mucho con Ash y creo que la forma en la cual podrían nerfear esto sería que a lo mejor puedas rastrear las cajas que estén cerca de ti por lo menos a una corta distancia y no por todo el mapa Y aún así creo que si aplican un nerf parecido al que estoy mencionando la gente no estaría feliz Desafortunadamente quieren que la historia de Sir se repita En su momento Sir era una leyenda excepcional porque de momento no había ninguna leyenda como él Ahora simplemente pasó a ser una leyenda de rastreo más como Bloodhound, solo que la forma en la cual aplica su táctica es diferente Ya veremos como soluciona estos respawns, sin embargo espero no arruinen a la leyenda como lo hicieron con Sir Y ojalá algún día regrese Sir a tener la gloria que se merece Cambiando de tema, Steven Ferreira, uno de los desarrolladores de Apex Legends mencionó que en esta temporada se vienen más modos de juego de tiempo limitado No mencionó que modos de juego de tiempo limitado se vienen, sin embargo creo que todos ya sabemos que por lo menos el Winter Express si regresa para navidad Se encontró un archivo llamado Home for the Holidays Bonus Bundle el cual al parecer sale el 30 de noviembre del 2021 Es muy probable que este evento comience a finales de noviembre y termine a finales de diciembre Esto lo digo porque el hecho de que se haya filtrado no significa que sea un hecho, puede cambiar o simplemente descartarse De momento no hay nada confirmado pero por los expedientes que tenemos de los años pasados sabemos que va a regresar el Winter Express Hay rumores de que esta temporada realmente traerá dos eventos de colección Uno de estos va a traer la reliquia de Watson normal con los 24 cosméticos al precio que ya conocemos Y otro evento con descuentos así como fue en el aniversario número 2 de Apex Legends Muchos creen que podría ser para el evento de navidad y otros creen que podría ser otra vez para el aniversario Ya que de hecho el final de esta temporada es casi casi al mismo tiempo que el aniversario de Apex Legends Les recomiendo no confíen mucho en los rumores ya que estos repito son rumores de la comunidad Y estos se los comparto simplemente para que lo tengan en cuenta Recuerden de momento no gastar sus metales de fabricación, vi que ya muchos se compraron skins de Ash Está bien pero yo les recomiendo más que sean pacientes para este tipo de ocasiones Les recuerdo que yo con uno de estos eventos gracias a mis metales de fabricación pude obtener mi segunda reliquia para los que me preguntan De momento recuerden que también se filtraron otros 4 eventos, el evento de los piratas espaciales, el evento Folklore, el evento de aniversario y el evento de los recolores Esto sin contar el evento del Winter Express y sin contar el evento de la tienda Colaboración con Market La colaboración que tanto muchos esperaban con skins para Great, para Mirage, para Bloodhound y para Lifeline Se viene el 9 de noviembre y estará ahí hasta el 23 de noviembre De una vez también me gustaría aclarar que no se sabe cual de todos los eventos será el evento de colección para la reliquia de Watson que muchos están esperando En fin por mi parte ha sido todo, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado Ya que ese es el principal objetivo de esta clase de videos Si fue así me ayudarían mucho con una manita arriba compartiéndolo con sus amigos en cualquier grupo, lo que sea de cualquier red social Aquí abajito en la descripción van a encontrar todas mis redes sociales también por si es que quieren ir a regalarme un like en cada una de ellas Recuerden suscribirse también y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un video Ahora sí, yo me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima ¡SKOL!